Música Hispanoamérica, nuestro continente, tan lleno de riquezas naturales y con unos problemas de pobreza que son incomprensibles. Toda nuestra historia parece incomprensible. Vemos cómo tenemos unos conflictos internos que parece que vienen de muy lejos. Por eso es importante entender cuáles son los hechos que nos anteceden en la historia para poder entender lo que nos pasa hoy y de esa manera prever lo que puede ocurrir a futuro. Para poder entender esto tenemos que adentrarnos en los principios, en los albores de nuestra historia. Veamos cómo fueron los encuentros, sobre todo en el sur de Chile y el sur de Argentina, que es donde vamos a ocupar hoy el tema, para entender cómo fueron los enfrentamientos entre aborígenes y españoles. Los primeros encuentros sí fueron violentos entre Pedro de Valdivia y los indios del sur de Chile, pero luego empezaron a entenderse y empezaron a hacerse los parlamentos entre los aborígenes y los españoles. Estos parlamentos eran ceremonias muy cargadas de grandiosidad, donde los indios eran muy respetados, eran tratados con honores, participaban todos los caciques y multitud de indios con ellos, con las autoridades virreinales. Donde se intercambiaban regalos, se firmaban acuerdos, llamados parlamentos, y lo más interesante de estos acuerdos, que se cumplían. Entonces, ¿esto qué significó en los 300 años del virreinato, en lo que hoy es Chile y lo que hoy es Argentina? Significaron progresos para los aborígenes y naturales, significaron que algunos de ellos crecieron culturalmente muchísimo y fueron abandonando las prácticas más bárbaras de sus costumbres, rescataron lo mejor de su tradición y sumaron a ellos los valores de la cultura española y la civilización cristiana. A punto tal que algunos caciques se destacaban por sus conocimientos. Ahora, esto significó también que aprendieron a comerciar, a cultivar, avanzaron en muchísimos aspectos, y su entendimiento con la corona fue en un progreso constante. Ellos reconocían al rey de España como su soberano, y el rey de España lo reconocía a ellos como dueño de su tierra. Bien, todo esto fue muy bien hasta que comenzaron los aires revolucionarios aquí en América. Los revolucionarios en Santiago de Chile quisieron hablar con los indios, le explicaron sus proyectos, y los indios no entendían muy bien esos proyectos tan raros que venían y donde se veía influencia foránea. Dijeron, si nosotros estamos bien con el rey, ¿por qué tenemos que aprovechar esta situación y apoyar a un gobierno revolucionario que no nos va ni nos viene? Y así fue que comenzaron los enfrentamientos. Cuando las tropas revolucionarias, supuestamente libertadoras, decían imponerse por la fuerza, los indios se organizan en ejércitos y comienzan los combates. El 30 de abril de 1813 se produce el combate de yerbas buenas, donde los araucanos derrotan a las fuerzas insurgentes, lo que serían las fuerzas del nuevo estado chileno. El 5 de agosto se produce el sitio de Chillán, y en ese sitio quienes vuelven a ganar, los araucanos, segunda vez en el año. Finalmente, el 17 de octubre se produce la batalla del Roble, donde ahí sí vencen las fuerzas insurgentes. Qué curioso, estos indios dispuestos a luchar, a ganar y perder contra un ejército revolucionario. ¿No es que España era tan mala y que era un yugo espantoso? ¿Por qué los indios peleaban por el rey? Veamos qué pasó en 1814. En el mes de marzo tenemos cuatro combates, Talca, Kilo, Membrillar y Cancha Rayada. En Talca vencen los araucanos, en Kilo es un empate. En Membrillar ganan las fuerzas insurgentes bajo el mando del británico Juan Maquena O'Rele, y ahí vemos la mano inglesa en esta circunstancia. Por último se produce la batalla de Cancha Rayada, la primera batalla de Cancha Rayada, con otra victoria de los indios realistas. Así que tenemos dos victorias realistas, una victoria anglo-chilena y un empate. En abril tenemos un combate sin definición en Quechereguas. Pero en octubre hay una victoria realista en Rancagua sobre las fuerzas de O'Higgins. Y por último también tenemos la ocupación de Santiago por fuerzas realistas. Así que ahí tenemos dos nuevas victorias de los aborígenes realistas sobre las tropas insurgentes. Sigo sin entender por qué España era tan mala. Las cosas se calman un poco hasta diciembre de 1816, donde se organiza un gran parlamento de indios realistas que confirman su adhesión al rey. En enero de 1817 se produce el cruce de los Andes. San Martín no confiaba en los indios. Es más, había organizado en algún momento un parlamento con 2.000 aborígenes y solamente 200 lo acompañaron en el cruce de los Andes. En febrero, bueno, la primera victoria de San Martín en la batalla de Chacabuco. Luego se produce un empate en Curapaligüe. Y en mayo, la victoria insurgente en el Arauco. Aquí parece que las cosas se balancearon un poco más para el ejército insurgente. En mayo tenemos una nueva victoria insurgente en Gavilán. En octubre tenemos una serie de escaramuzas. Y además tenemos la victoria realista también en Santa Juana, que es recuperada para el ejército realista. Y en diciembre, la batalla de Talcahuano. Otra victoria realista. Y así cierra 1817. El 12 de febrero, con todo el país ocupado por el ejército realista, salvo Maule y Copiapó, se declara la independencia de Chile. Una independencia de un reducto muy pequeño. En marzo tenemos un nuevo combate sin definición en Quechereguas. Y el 19 de ese mes, la victoria realista en Cancha Rayada. Segunda victoria realista en el mismo lugar. Al mes siguiente, en abril, el 5, la victoria de San Martín en la batalla de Maipú. En septiembre, vemos que los realistas tienen que abandonar Talcahuano. Y en octubre, la flota anglo-chilera, mucho más anglo que chilena, de chilena tenía poco y nada, capturan a una frata española frente a las costas de Talcahuano. Y así termina 1818. 1818. 1819, 1 de enero, se inicia con una victoria insurgente, es decir, de los revolucionarios en Bío Bío. Pero luego, en los meses de enero y febrero, los indios realistas toman Chileán, Monte Blanco, Talca Mávida, Antuco, Santa Juana y realizan el sitio de Los Ángeles. En abril, los realistas ocupan la isla de Laja. El primero de mayo, se produce un combate sin definición en Corralí. Y en septiembre, Arauco es tomado y atacado por los pehuenches. También, en el mes de septiembre, se produce otra escaramuza en la isla de Laja. Y en Quilmo, se produce también la victoria de los insurgentes. Finalmente, el primero de noviembre, en Tritalco, tenemos otra victoria realista. Y en Hualqui, una victoria insurgente. Los palos iban y venían. ¿Cómo llegamos a diciembre? Pileo y Talca Mávida, se produce una victoria realista. En Jumbel y Avellano, una victoria independentista. Y en San Pedro, un empate sin definición. Como vemos, los indios de Chile, luchaban a brazo partido contra los revolucionarios, que supuestamente eran sus libertadores. ¿Y cómo nos encuentra en 1820? En febrero, el almirante británico Cochrane toma Valdivia. Podemos considerarlo una victoria chilena o inglesa. Y en Osorno, también se produce una victoria insurgente. Pero luego, el 13 de febrero de 1820, los indios chilotes realistas derrotan al almirante Cochrane. Y en mayo, el coronel realista Benavides toma Talcahuano. Finalmente, en septiembre de 1820, se produce la victoria realista de Pangal contra otro militar británico, Carlos O'Carroll. Como vemos, los británicos andaban fuertemente en este combate y en esta guerra supuestamente de independencia americana. Entre 1820 y 1827, los españoles, con los caciques aliados, se instalan en la Araucanía. Y ya, con la ayuda de los hermanos Pincheira, ocupan Chillán. En septiembre, tenemos las victorias realistas de Tarpeyanca, Shunbel, Los Ángeles y Talcahuano. El 2 de octubre, se produce una nueva victoria realista en Concepción. Y el 25 de noviembre, al revés, una victoria insurgente en Las Vegas y otra también insurgente en la Alameda. Terminamos en diciembre de 1820, con refregas en Chileán. Y ya pasamos al 12 de enero de 1821 con una serie de combates entre indios para finalizar en octubre con una victoria insurgente en Vegas de Saldías. Como vemos, la historia no es como nos cuentan. Si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Fíjense que en 1824 hay una nueva victoria de los araucanos sobre una flota francesa en Chacao, que también fueron a ayudar a los revolucionarios. O sea, las revolucionarios contaron con la ayuda inglesa, principalmente, francesa y un ejército que cruzó los Andes. Pero eso no fue óbvio para que los araucanos se rindiesen. En 1827 tenemos la última victoria realista de los araucanos y los españoles cuando los hermanos Pincheira toman Carmen de Patagones y ponen la bandera realista. No queda claro si fue la Roja Igualda o el Aspa de Borgoña, posiblemente esta última. Finalmente, en una resistencia sin destino, ya España no podía mandar ayuda. Los últimos oficiales españoles se fueron rindiendo y volviéndose a España. Y en 1832, en una emboscada organizada por el ejército republicano de Chile en Pulauken, fueron aniquilados los hermanos Pincheira y la última resistencia araucana en nombre del rey. Qué raro, ¿no? Tantos años de combate cuando se suponía que ese pueblo debería estar todo apoyando al ejército insurgente. Sin embargo, no era así. El movimiento revolucionario fue un movimiento que organizó una hispanoamérica para producir recursos naturales para los mercados ingleses. Y todo se hacía en transportes ingleses, en barcos ingleses, en trenes ingleses que se fabricaban, además, en Inglaterra. Acá no se fabricaban ni los tornillos y hasta los durmientes de Quebracho se organizaron en lugares manejados y administrados por los ingleses. Así que lo único que quedaban acá era un aparente buen servicio, pero en función de los intereses británicos y algunos sueldos. Al país no le quedaba nada, ni a chilenos ni a argentinos. Por eso, cuando veo ahora que nos quieren buscar desde afuera un enfrentamiento con Chile, digo, no, no. Chilenos, argentinos y todos los sudamericanos debemos estar unidos, crear una confederación hispanoamericana y una confederación iberoamericana con Brasil pensando realmente en una patria grande donde terminemos de limar nuestras asperezas y busquemos desarrollos en conjunto. Porque fíjense, si vamos a la historia, para poder entender nuestro presente, los pueblos naturales de esta tierra lucharon por el rey. Quiere decir que acá no hubo una ocupación española durante 300 años. Hubo una civilización española en América a la cual los indios adhirieron y lucharon y murieron por ella. Queridos amigos, como ven, la historia no es como nos la cuentan. Y bueno, si les gustó entender y comprender el otro lado de la historia, los invito a suscribirse, a compartir con sus amigos y a colaborar con nuestro canal en Patreon o entrando en comunidadhispanista.com para enviarnos su donativo. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Hola amigos de la hispanidad, gracias por la gran acogida de esta gran propuesta, de esta gran herramienta que es posible para vosotros y dedicada a vosotros. Decenas y decenas de personas informadas, ya varios han pasado evaluaciones y todavía quedan 14 plazas, 14 plazas para acceder a estas herramientas, a estas grandes herramientas de multiplicar de una forma real, objetiva, cierta, material, vuestros ahorros y la posibilidad de vuestra independencia, autosuficiencia económica en 3, 4, 5 años. Podéis multiplicar vuestros ahorros una, dos y hasta tres veces al año, varios años consecutivos. Estamos hablando de un gran cambio de paradigma y estamos hablando de las herramientas que se pueden hacer para ello. Así que, en un mercado que crece a más del 10% mensual, os esperamos aquí, en este gran grupo de Crypto Elite Trade para todos los amigos de Patricio Lons y los amigos de la comunidad hispanista. Aquí os esperamos. Un gran abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!